Fue detenida en pleno centro una banda de rompevidrios que se dedicaba a las salideras bancarias. La aprehensión de tres masculinos que se desplazaban en la zona céntrica, movilizándose en un automóvil Mercedes-Benz color azul. Lamentablemente se dio la fuga a una motocicleta, que también está siendo investigada. Esta banda viene operando en el centro con la modalidad salidera bancaria de rompevidrios. Al ser interceptado, procedemos a la requisa del vehículo, desde donde se extrae un revólver calibre .32, una vaina y un cartucho. Se procede al secuestro de dinero en efectivo, a los fines de investigar su procedencia, los celulares de las personas, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Fragrancia Nº 4, subrogada por el doctor Picón, quien avaló la aprehensión. Estas personas fueron puestas a disposición de esa autoridad. Sacamos de circulación a estas tres personas que se dedican a la modalidad de salidera bancaria.